Sin duda alguna, Rohan es uno de los reinos de la Tierra Media que más llaman la atención, ya sea por sus hermosas llanuras, por su trato y acercamiento a los caballos, por haber protagonizado una de las escenas más épicas de toda la historia de la fantasía, o quizás simplemente por la extraordinaria música que compuso Howard Shore para ellos. En cualquier caso, a mí me apasiona todo lo que está relacionado con los ejércitos o la organización militar en los reinos de fantasía, y como sé que a muchos de vosotros os gustan las mismas cosas que a mí, en este vídeo voy a contaros toda la jerarquía que había y cómo funcionaba el ejército de Rohan, lo cual se nos explica por entero en la tercera parte del libro de los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media. Pues bien, en primer lugar lo que debéis tener en cuenta es que los Rohirrim no tenían unidades de infantería en su ejército, sino que absolutamente todos los hombres del ejército de Rohan iban montados a caballo, todos eran caballería. La mayoría de ellos iban equipados con lanzas y escudos, pero también había unos pocos que estaban entrenados con arco, y aprendían a disparar flechas mientras iban montados a caballo. Eso no significa que los Rohirrim no pudieran luchar nunca a pie, por supuesto, pues por ejemplo cuando defendieron el abismo de Helm desmontaron y lucharon a pie, pero por lo general iban siempre montados. Desde tiempos del rey Eorl, el ejército del reino ya se dividía en lo que ellos llamaban Eoret. En un origen, un Eoret no tenía un número fijo de hombres, sino que era un término que se aplicaba a los soldados que servían en el ejército del rey. Todo conjunto numeroso de tales hombres que cabalgara formando una unidad en ejercicios de entrenamiento o para la prestación de servicio se llamaba Eoret. No obstante, en tiempos del rey Folguin, cuando los Rohirrim reorganizaron sus fuerzas unos 100 años antes de la Guerra del Anillo, un Eoret pasaron a ser 120 soldados, incluyendo su capitán, y en el reino había un total de 100 Eoret. En consecuencia, el ejército total de Rohan, que recibía el nombre de Eohir, constaba de 12.000 jinetes, sin contar al rey y a su guardia real. Aun así, un ejército de semejante tamaño nunca fue reunido en un mismo lugar para cabalgar a hacer la guerra más allá del reino. En tiempos del rey Theoden, justo antes de que iniciaran los ataques de Saruman, el ejército completo de Rohan probablemente contaría con más de 12.000 jinetes, pero como consecuencia de las pérdidas habidas en la guerra, el apresuramiento de la leva y la amenaza del norte y el este, el rey Theoden solo pudo conducir a un ejército de 6.000 hombres a los campos del Pelennor. Esa fue la mayor expedición de los Rohirrim habida en la historia, superada solo por la de Eorl en la batalla de los campos del Celebrant, donde había llevado a 7.000 jinetes plenamente armados y unos centenares de arqueros montados. Por lo que hacia la jerarquía, Mariscal de la Marca era el más alto rango militar y el título de lugarteniente del rey, comandante de las fuerzas reales de hombres plenamente equipados y entrenados. En un origen había tres Mariscales de la Marca. La sede del primero era la capital, Edoras, y las tierras del rey adyacentes, mientras que al segundo y al tercero Mariscales se les asignaban mandos de acuerdo con las necesidades del momento. Por ejemplo, en tiempos del rey Theoden, que es el único cuyos Mariscales conocemos, su hijo Theodred era el segundo Mariscal, tenía su mando la Marca Oeste y su sede en el Abismo de Helm, mientras que Eomer era el tercer Mariscal, tenía su mando la Marca Este y su sede en Aldburg. No había ningún primer Mariscal porque en teoría era a Theoden el propio rey, a quien le correspondía comandar las tropas de Edoras. Como hubo paz en el reino hasta que no empezaron los ataques de Saruman y Theoden no tuvo que ir nunca a la guerra, estos hombres de Edoras estuvieron liderados por Elfhelm, que era un oficial con rango de Mariscal, mientras que la Guardia Real de Theoden estaba capitaneada por Hama, quien acabaría muriendo más tarde en el Abismo de Helm. No obstante, tras la curación de Theoden, el organigrama cambió. Theodred había muerto en los vados de Lysen, así que Eomer se convirtió en el primer Mariscal, listo para asumir el mando si el rey sucumbía, pero sin autoridad alguna mientras el rey se mantuviera en pie. Tras la batalla del Abismo de Helm, cuando los Rohirrim se congregaron en el Sagrario, Eomer permaneció en esta posición y como comandante del Eoret principal del ejército. Además, Elfhelm se convirtió en el segundo Mariscal de la Marca y se le otorgó el mando de las tropas de la Marca Este, mientras que Grimble tenía la función, aunque no el título, de Tercer Mariscal y comandaba las tropas de la Marca Oeste. En realidad, el comandante de los ginetes de esa región tendría que haber sido Erkebran, pero a él le dejaron al mando de las fuerzas que se quedaron para la defensa de Rohan. Asimismo, tras la batalla de los campos de Pelénor, donde tanto Theoden como Grimbold cayeron, Elfhelm se quedó en Minas Tirith al mando de todos los Rohirrim de Gondor cuando Eomer fue a la Puerta Negra y además se encargó de poner en fuga al ejército hostil que había invadido a Norien. Y tras la Guerra del Anillo, el rey Eomer reorganizó el ejército de la siguiente manera. Erkebran fue designado Mariscal de la Marca Oeste y Elfhelm Mariscal de la Marca Este, y estos fueron los títulos que se mantuvieron en lugar del segundo y tercer Mariscal, sin que ninguno predominara sobre el otro. Además, se designó que en tiempos de guerra hubiera el cargo especial de Virrey, quien debía gobernar el reino en ausencia del rey o asumir el mando del ejército si el rey se quedaba en el reino. Ese cargo solo se desempañaría cuando el rey, por enfermedad o vejez, delegar a su autoridad, y aunque lo ilógico es que el virrey fuera siempre su heredero, en caso de guerra nunca se le permitiría ir al campo de batalla, a no ser que el rey tuviera al menos otro hijo. Y con esto termina todo lo que sabemos sobre la organización militar del ejército del reino de Rohan según nos cuentan al libro de los cuentos inconclusos, así que espero que hayáis aprendido, dadle al like si os ha gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos. Gracias.